Disponible para PC, Xbox y Playstation llega Mafia Definitive Edition, un remake del título publicado originalmente en el ya lejano 2002 llamado Mafia The City of Lost Heaven. En este breve análisis trataré de darte los puntos de vista más fuertes y débiles de este título, para que tengas un mejor criterio sobre si este juego es o no para ti. Entonces la pregunta del millón, ¿vale la pena Mafia Definitive Edition? Bienvenidos a Game RKR, yo soy Blatch y este es mi análisis. Situados en el año de 1930 en Lost Heaven, una ciudad ficticia de los Estados Unidos, justo en la etapa de la Gran Depresión y la llegada de la Ley Seca, encarnaremos a Tommy Angelo, un taxista humilde que por azares del universo, termina dentro de una de las dos familias más importantes de la mafia italiana. Ahora, bajo el mando de Don Salieri, realizaremos encargos y labraremos una reputación dentro de los bajos mundos del crimen organizado. Si bien la trama de Mafia es simple, la forma en la que es presentada, junto con los personajes secundarios, la hacen bastante entretenida. El juego cuenta con 20 misiones, las cuales dependerán bastante de la dificultad que elijas para sobrellevarlas. Si bien este es un juego de mundo abierto, el formato de las misiones siempre es el mismo. Comienzas en un punto, vas a otro, terminas la misión y se activa la cinemática hasta empezar la siguiente misión. Pero esto no quiere decir que no podremos disfrutar de la ciudad de Lost Heaven. Para esto, el juego también incluye un modo de juego libre, donde podremos manejar por toda la ciudad y hacer un pequeño caos, como también buscar coleccionables, hacer misiones extras o carreras. Ahora, el punto principal de este video es dejarte saber que este juego no es, y remarco, no es un Grand Theft Auto o un Saints Row. De modo que no es un juego donde puedes andar de desquiciado matando, disparando misiles o atropellando civiles a diestra y siniestra, sino algo un poco más serio. Mafia siempre se ha caracterizado por ser un tipo de juego más sobrio, se podría decir, y no como un simulador de caos virtual, como lo es un Grand Theft Auto. Este juego no tiene modo online, así que olvídate de hacer tu propia familia de gangsters con tus amigos. Se podría decir que este remake tiene todo el estilo de la vieja escuela. Juegos single player, con buena trama, personajes entrañables y misiones memorables. En lo personal, a mí me pareció un gran juego y eso que nunca he sido fanático de la saga de Mafia, pero este juego es un gran paquete por lo que ofrece y su costo, el cual podemos encontrar hoy en día aún más reducido del valor original. Y entonces, ¿vale la pena? ¡Claro que sí! Para los que buscan una buena historia, buen gameplay y buenos gráficos. Y bueno, hasta aquí este pequeño análisis al juego de Mafia Definitive Edition. Déjame saber en los comentarios si te llama la atención este juego, si ya lo tienes, si lo quieres tener, si tienes alguna otra duda, la cual puedo ayudarte a resolver con mucho gusto. Recuerda regalarme tu like, eso sirve mucho en el canal, así como comentar y compartir. Yo soy Blatch y nos vemos.